Música Embriágame con tus besos, duérmeme con tus caricias Enrédame entre tus brazos, llena mi boca con tu agonía Enrédame entre tus brazos, llena mi boca con tu agonía Quierenme con tus princesas, rózame con tu alegría Deseame con mil pasiones, para quererte más cada día Deseame con mil pasiones, para quererte más cada día Y es que vivo enamorado de tu voz, de tus palabras Y es que bendigo tu nombre, tu rey y tus miradas ¿Qué me importaría seguir, volando del mundo absurdo? Y es que vivo enamorado de tu voz, miradas que son mi mundo Y es que vivo enamorado de tu voz, miradas que son mi mundo Música Embriágame con tus besos, duérmeme con tus caricias Enrédame entre tus brazos, llena mi boca con tu alegría Enrédame entre tus brazos, llena mi boca con tu alegría Quierenme con tus princesas, rózame con tu alegría Deseame con mil pasiones, para quererte más cada día Deseame con mil pasiones, para quererte más cada día